¡Suscríbete al canal! ¡Mucha pereza, tío! Podríamos seguir con Job desbloqueando cositas, ¿no? Con Job Tainted Job, quizá Mastema desbloqueaba cosas también, ¿verdad? Mastema también desbloqueaba cosas Vamos a jugar con el Mastema Me apetece A ver, ¿qué tengo hecho con Mastema, bebé? ¿Qué hice la última vez? Con Mastema A ver, o sea Me refiero ¿Será que el mod no ha registrado? El mod no ha registrado nada con Mastema, tío A ver, podríamos jugar con Lázaro Podríamos hacer una run normal O seguir desbloqueando cosas Me apetece desbloquear cosas con otros personajes, ¿eh? Me voy a jugar con Tainted Job Que tenía el Deus Custodia ¿Os acordáis del Deus Custodia? Vaya putísimo asco de Ojedo Brothers Bobby O Jumheart Voy a reiniciar la run ¡Ay! Se me escapó la R ¡Ay! Se me escapó otra vez Pues... Pues... Vaya dos objetos De mierda, cabrón El Deus Custodia ¿Qué hacía que te quitaba? Te ponía un corazón roto, ¿no? O algo así Creo que era eso, ¿no? Te ponía un corazón roto Para asegurar un ítem Y la única forma de quitarte Los corazones rotos Con... Con este personaje Era... Las máquinas de... Las oraciones estas, coño Los confesionarios, joder Vale, ahora puedo entrar aquí Pastillas Gupipo Magic Skin No está nada mal, ¿eh? Gupipo Te he quitado un corazón rojo A cambio de azules, ¿no? Un corazón rojo En tres Vale, ¿qué hacemos? Puedo hacer esto Y utilizar Magic Skin Pero claro, me va a aparecer Una de la habitación de esto, tío Bueno, da igual, dale Vale Vanishing Twin Vale, vamos a conservar esto Y... Nos vamos a llevar Supongo que el Vanishing Twin, ¿verdad? Vale Dos corazones rotos Así, para empezar Bueno, hemos ganado bastante daño, ¿eh? Con la marca No ha estado mal El problema es que ahora Magic Skin Me va a salir más de la cuenta Al utilizar Magic Skin Como que parasita Las builds Y empieza a salirte Muchas veces ¿Qué tenemos que hacer con este personaje? Tenemos que hacer Beast Y Mother Me gustaría llevarme eso, tío Me gustaría mucho llevarme esto O el cupón Espérate Pero... ¿La mano puede quitarme activos también? Voy a ver el cupón, tío Bueno, espérate un momento Sí, el cupón Vale Voy a verme el cupón Creo que es una mejor apuesta De futuro Porque no sé Si la mano Me quita Objetos activos Tío, no lo sé Lo suyo Con Magic Skin Era utilizarlo En la sala secreta Pero como no tengo bombas Pudadilla, ¿sabes? Oye, es grande este piso, ¿no? ¿What? ¿Por qué huyen? ¿Desde cuándo PowerPill aplica miedo? ¿Desde cuándo PowerPill aplica miedo, tío? O será algo de... Del personaje No me suena de nada, tío Qué grande el piso, ¿no? Joder Y sigue habiendo piso todavía Vale Ahora lo va a copiar ¡Ah! Bueno, este boss es fácil Quiero matar a los peques primero, ¿eh? Buenas, herias ¡Ole! Eso ha sido muy bueno Por supuesto me quiero llevar esto Pero vamos, tengo que arriesgarme Llevármelo así Ah, me lo tengo que llevar Me lo puedo llevar todo, ¿verdad? Me lo puedo llevar todo El problema es que ahora la mano Me va a quitar muchos ítems Cabrón Y... Nos vamos ¿Cuántos me va a quitar? Me va a quitar como tres, ¿no? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Bueno Me ha dejado los de daño Lo cual está guay Me ha quitado el de Tier Delay Pero oye ¡Worth! Reolea todos mis objetos No Ay, perdón Hemos salido del piso Bastante fuertes, ¿eh? Hemos salido del primer piso Bastante fuerte La marca, el látigo El problema es que la marca y el látigo Los puedo perder en el siguiente piso Buenas, herias Necesito algo de Tier Delay, ¿eh? Y seguramente Me lo quede con Deus Custodia Me vendría muy bien Algo de Tier Delay Ahí estamos Este personaje está rotillo, ¿eh? Yo creo Ácido sulfúrico me gusta Y esta no me gusta mucho Esto sí me gusta Telepatía para Dummies Vale Magic Skin Déjala ahí Si encontramos la sala secreta Que posiblemente esté aquí Vale Puedo tirar Magic Skin En la sala secreta, ¿eh? Aunque me arriesgo Mucho Quitándome tantos corazones, tío Vale Voy a por Magic Skin Me puede salir Rock Bottom O algo de esto, ¿eh? También lo podría haber utilizado ahí Que había re-roll ¿Sabes? Pero quería utilizarlo aquí Porque me podía salir Rock Bottom Y esta mierda Ah, son un poco pochetes Pero bueno De hecho me podría llevar Magic Skin En lugar de En lugar del cupón Sí Bueno, espérate Voy a llevarme el cupón Para la tienda Y voy a ir con Magic Skin Yo creo Bueno Ahí está Me puede salir la RK Vamos No hay llave, cabrón No había dado cuenta Vale, igualmente Tarí Tarí Larirarirarí NoUna ¿Quién te entendes? Porque este No tiene barra de vida Como si fuese un boss Bueno A ver Sé que es un enemigo convencional Pero oye Es más fuerte que Larry, ¿sabes? Esto... Me das The Fool Strange Esto me gusta Esto también me gusta Pero no vamos a ir a Sheol Así que... ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Reina de Corazones Y esto es The Armid, ¿no? Voy a llevar Strange La Empty Vessel No está nada mal Porque volamos ¡No puedo bajar a Mother, tío! Vale, pues habrá que ir a The Beast Voy a recuperar la... No, la voy a dejar ahí, creen por culo Bueno, no Yo creo que es worth it llevárnosla, tío Vámonos No puedo bajar a Mother Pues irá por The Beast ¿Qué me quitas? La Empty Vessel Tu puta madre Saco de runas La Magic Skin Vale, puede quitarte objetos activos O sea, de nada me ha servido entrar al Pacto del Demonio ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rabia, tío! Empty Vessel Bueno, me he quedado con el corazón, ¿sabes? ¡Uh! Otro objeto de la Anarquía Me gusta, gracias Podemos sacar Bookworm Vale, me voy a llevar esto mejor Otro Magic Skin ¡Olé! ¡Jerier! Vale, sabéis lo que se viene, ¿no? Probad suerte otra vez ¡Pau! Cursed Eye Y Placebo, tío ¿De verdad? Vaya porquería fétida Bueno, estoy tentando la suerte, ¿eh? Con Magic Skin Porque no me hay corazones rotos Estoy tentando mucho la suerte A ver ¿Amarilla? Ahí está Shiny Rock Mmm, meh No Necesito quitarme los corazones rotos, tío Necesito un confesionario Ya Thank you Dead Eye me lo puedo quedar Pero claro, sería otro corazón roto, tío Va a estar aquí, ¿no? Ahí está 8 Buen combate Magic Skin otra vez Qué pesado ¡Ay, Dios! Me llega a salir un amarillo Una lágrima de ácido En la bomba Cagué, ¿sabes? Burp ¿Cuál fue la última pintura que me comí? Ah, una Power Peel Es verdad Eh Un momento Power Peel Blancard Eso es lo que me iba a pasar antes Blancard con Strange No está mal No quiero Bueno, puedo hacerlo el desafío, ¿eh? Muere Magic Skin otra vez Vaya mía Me va a petar el juego Magic Skin, ¿no? Me va a salir en todas las pools Ya verás Hacer Stump ¿Esto qué era, tío? Lo de que... Disparas un rayo de estos Me he tragado un trinket, creo Ah, vale Lo del Brimstone Me he tragado el trinket de poción Pues nada, me lo llevo Me he tragado el trinket de poción Está bien Vale Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Magic Skin Te van a dar por el orto, cabrón Esta room es muy rara, ¿eh? Bolsa de sangre Booster pack Vale Por ahora me está quitando objetos de mierda, ¿eh? Lo agradezco Que la bolsa de sangre está bien Pero lo que importa de la bolsa de sangre es El power-up, ¿sabes? Hombre, la velocidad también se agradece La verdad No mintamos tampoco No mintamos tampoco Que está feo Ah, tengo que matar a Delirium también Pero Creo que no tengo build para eso, ¿eh? Vale Eh, full corazones Vamos a minimaxear un poquito Un poquito, ¿vale? ¿Puede estar aquí en la sala secreta? No Pues quizá este aquí Tampoco Pues aquí a la izquierda ¡Ay, coño! Que es un enemigo, joder ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿He pulsado un botón o algo? Coño, me ha asustado Que evitación más rara, coño Ahí solo puedo cogerlo Si se me activa el azacel El azacel Bueno, no es mala, ¿sabes? Magic skin otra vez ¡Qué pesadilla, tío! Crack the sky es buen ítem Pero no quiero nada Ni eso tampoco Esto me gusta un montón Larrings es buen ítem Para one-shotear bosses ¿Salió Omega Tech? Me pareció buen Omega Tech Bueno, que me hago de oro Bebé Me ha devuelto todo el dinero Que me quitó No voy a coger la... La cosa esa Tuve que haber guardado Cupido Aunque me pusiese un corazón roto, tío Ay, perdón Tuve que haberlo quedado, tío Porque Cupido con Dead Eye Es muy buen combo, tío Muy buen combo Bueno, no sé Porque la lágrima atraviesa Y toca techo Toca suelo Ahora me crea dudas, ¿eh? De si es en efecto un buen combo Quiero creer que sí Buenas, Heria ¿Qué me queda? ¿Me queda alguna sala por ahí? Bah, da igual Ha sido un montón de tiempo Que no veía Blancar, ¿eh? Pero muchísimo tiempo Vale, llévate esto ¡Cógelo, coño! Eh... Thank you Puta Magic Skin Déjame en paz Me va a salir en todas las recompensas Ya verás La puta Magic Skin De las narices Vale, piso uno ¡No! Cupido y Blancar ¿El monstruo siempre te quita Del piso anterior? O te puede quitar también De los primeros objetos Porque creo que me ha quitado Solo de pisos anteriores Hostia, pero qué dolor, ¿eh? El cupido, tío Lo tuve que haber asegurado Bueno, también es que me he puesto mucho corazón roto Con el tema de la puta Magic Skin ¿Sabes? Quiero seguir intentando Si me da Magic Skin Salta secreta Lo voy a intentar, yo creo No puedo No puedo ni de coña, chicos Soy Milk Me pondría en cuánto de daño Me quito 80% 6 por 8, 48 Me quedaría como en 2 de daño Y eso con No entiendo No entiendo No entiendo esta zona Me he comido las azules Con Dead Eye sería una fumada Porque perdería todo el rato El poder, vamos Mano huesuda De verdad, tío Estoy muy jodido, ¿eh? De vida y de todo, tío Me arriesgo ¿En serio? ¡Va! ¡Qué mierda, tío! Ya es mala suerte Que me salgan estas mierdas de ítems Ya es mala suerte Que me salgan estas mierdas de ítems Colega Rock... Me llega a salir Rock Button Con Dead Eye Y ya estaría, ¿sabes? Free win Your free win, sir Porque el poder que ganas Con Dead Eye Teniendo Rock Button Lo mantienes para siempre Es una locura de combo Uy, casi me da Ahí va ¡Coño! Que había una estatua que dispara Soy imbécil No me di cuenta Estoy muy tenso Estoy muy tenso Me podré quitar Corazones rotos en el sacrificio No, no No me suena que sea posible eso ¡Ah, joder! No me di cuenta Tuvo que haber utilizado esto Voy a abrir esto Pues nada Estoy a tres corazones Estoy muy jodido de vida Estoy muy, muy, muy Fuck it, boys ¿Qué pasó? Ah, había un saquito Para, 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 pam Para, 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 pam No hay nada que pueda hacer A ver, voy a meter dinero aquí A muerte Se ha roto Dame algo, por favor Eso no me lo voy a llevar Hijo de la gran puta Te tira A los enemigos, eh Te los lanza El cerdo este Vale Que asco de vos, joder Vale, 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 vale Que haya un confesionario Por favor, que haya un confesionario Glifo de balance Breath of life ¿Qué objetos más malos? Me están dando, eh Exageradamente malos, tío Lo menos que la reliquia Me salva un poco el culo Si no me la quita el demonio, ahora Vale, estoy Estoy jodidísimo, cabrón Estoy en la puta mierda Siete corazones rotos Es que me han dado objetos muy malos, tío ¿Qué me quitas? Las canicas Glifo de balance El escudo Isaac Heath Ah, y también missing Joder Bueno, nada realmente doloroso, ¿no? Tengo la reliquia Lo cual está bien Me puede ir sacando vida Dame eso, anda Vale, cuáles son The fool The fool Me gustaría poder Llegar a ese cabrón Me ha robado la moneda de suerte El puto bumbo, tío Por favor, no me empujes así a los pinchos, eh Me puedo morir Qué objetos tan malos, tío Qué objetos tan malos, tío ¿Algo más? Ay, soy retrasado mental Qué guapas a esta sala, ¿no? Se despidado Pam, pim, pam, pum ¿Queréis que me lo paso, gente? Tengo que matar a The Beast, eh Tengo que matar a The Beast Si fuese otro boss Estás en plan de Yo qué sé, Blue Baby Vale Mega Satan Bueno, Mega Satan Aún así Pero The Beast Va a ser complicado, yo creo No puedo No puedo Con todo Corro Forget me now Vale, eso me gusta Forget me now Me gusta Bien, 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 bien Podemos Reiniciar el piso Pero espérate Reiniciar el piso Buscando qué Reiniciamos el piso Buscando qué Porque al reiniciar el piso Me volverán a quitar objetos Pilla, pilla, pilla Bumbo, pilla Pilla, pilla 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 Me da igual Ven, ven, ven Ponte gordo Ponte gordo Ven aquí, mongólico Ahí está Está gordo ya Ya lo cojo yo No, no te preocupes Tú ya has cargado suficiente Amigo mío Me acaba de explotar un fuego Porque soy un impaciente Eh Vale El tonsil, no Bueno, sí Quería coger el tonsil Tonto Si es gratis O sea, es la putada Que en el confesionario No tengo suficiente vida Para quitarme todos los corazones rotos Ay, me di hipo Perdón Thank you Coge tú las monedas, bebé Dame algo Una holy card Vale Death Holy card No voy a utilizar magic skin No puedo Eh Tengo de full Perfecto Vale, vámonos ¿Qué? ¿Qué?" No hay Tence Un besito Están Sí Sau To To o To 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 7 Ok Blood Cloth Vamos a coger el negativo Da un poco igual lo que coja Voy a coger Squizzy Hoy quiero Tear Delay Esto no puedo cogerlo Y aquí que puedo coger Hostia, Polifemus, tío Vale, Polifemus me gusta bastante Un momento Esto me gusta bastante ¿Por qué me muevo tan lento? Hasta luego Vale, podemos ir Podríamos hacer Forget Minnow Ah, tengo Delirium muerto No, voy a pasar de Forget Minnow Nos vamos No me quites Polifemus Ni nada, guapo, por favor Vale Básil sulfúrico Bien Burp Si me falta vida Vengo aquí a las piedras A los fuegos Muertos Pisados ¿Por qué no disparo, tío? Ah, tardo mucho en cargar Es que igual realmente no ha sido la mejor de las ideas del Polifemus Porque Polifemus Con el Lassassel Stamp este Tarda mucho en cargarlo, ¿sabes? Otra vez Burp No hace grande Something wrong Es una mierda Bloody Crown No Porque no voy a ninguno de esos dos lados No voy ni a Corpse ni a Utero Así que, ¿qué más da? Otra vez Burp ¡Eh! Una Red Key What Cracked ¡Oh! Buah, Herier ¿Cómo le sabes a la Red Key, eh? Vale, ¿qué hay aquí? Tu mierda Pincha un palo, tío Voy a llevar esto Voy a llevar esto Esto Y esto también No, esto no Voy a dejar los corazones azules Voy a tirar Magic Skin otra vez Pero ya sería Ah, creo que es liarla mucho, ¿eh? Ese Magic Skin es liarla infinito Quiero esta batería, ¿eh? Vale, qué difícil se ha puesto ahí ¿Qué he cogido? He cogido Desert Sin querer Bueno No pasa nada ¡Ay, señor! Ojo de Guppy Eh, esto ya uno de Guppy, ¿eh? Poco se habla Uno de Guppy A ver, un momento Que hay demasiadas cosas Quizá Asmode Milk Si me venga bien ahora, ¿eh? Teniendo Polifemus y tal Voy a cogerla, fíjate Yo creo que está cojonudo, ¿no? Desert Voy a coger el metrónomo Desert Boom Vale ¿Dónde estoy? Hermano, qué asco de habitación No, metrónomo, no Coño Omega Blast Fíjate, no tomo la leche de soja Vale, espérate que puedo sacar muchas lágrimas, ¿eh? Lágrimas, no Rápido, 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 rápido ¿Dónde estaba la... La batería? Aquí Ay, no la he cargado, tío No tengo que cargarlo, ¿eh? Ja, ja, qué guapo Joder Qué bichos, ¿eh? Tus muertos pisados, tío El tonsil no me está dando ningún tipo de familiar, ¿no? No me ha dado nada, creo ¿Qué haces? Creo que el tonsil no me ha dado nada, ¿eh? It's gone It's gone It's gone It's gone It's gone How can you have spent your savings El metrónomo le van a dar por el culo, chaval Ah, que me quito objetos aquí también Me ha quitado... Ay ¿Me va a quitar objetos en cada...? No, 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 no puede ser No debería, ¿eh? ¿Por qué has minado? Ya no me vale de nada ¿Por qué has minado? Ah, vale Aquí no ¿Y aquí? Ah, vale Se considera un solo ascenso Por lo que veo, entonces, ¿no? ¡Esto es que no hay nada! ¿Por qué no hay nada? ¡Claro! 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 Me asclaro como eso Me voy a dejar ¡Bien, por favor! ¡Deberíamos. Vamos a estar bien sin él Abandonados, primero... Combienes. Joder Escual Era muy buena idea coger almond milk, eh Almond milk ¿Esto qué es? Yerofant Ah, pero no me vale absolutamente nada Porque tengo toda la vida cubierta De rojo De corazones rojos ¿Quién necesita confesar sus pecados? Eh, he visto una roca marcada Un momento Eh, carta de The Devil Me puede venir bien Para The Beast Muere, coño Vamos a llevárnosla Eh No puedo Sí que puedo ¿Hago así? Ahí está Ahí está Que a mí la urna esta de De hadas Me gusta bastante, eh Cada vez que la activas Poco a poco Pum, te va dando cada vez más Y más y más hadas ¿Qué tenemos aquí? The Fool The Hermit Reina de corazones Eh, me voy a llevar reina de corazones Pray for your salvation Vida, vida, vida Todo vida, tío Es que es todo vida ya Gano el daño temporal Por el objeto ese No He cogido Magic Skin Por ir con prisas, tío Pum Muere, por Dios Vaya Por Dios ¿Quieren morir? Espera Dame esto Dame esto Creo que no hago No hago buen daño, eh Eh Va a llevar esto Al azar Disparas lágrimas No Polifemus Vale, hemos perdido la partida Me ha quedado mi mejor objeto Please Please Don't leave us Me ha quitado Polifemus Porque tengo tanto Tier Delay ¿Qué cojones pasa? Ah, lo he perdido ya todo Por hablar ¿Sabes? Y daño tengo un montón también Ah, lo he recuperado El Tier Delay ¿Qué coño pasa? Por Dios Quieren morir Estos enemigos que son Casi inmunes a los disparos No Se ha apagado la vela Que liada Tío Polifemus Que liada ¿Qué me das tú? Si es que me das algo Petro Utilizar petro Como el objeto de mamá A ver Vamos a hacerlo Supongo Joder Please Please Don't leave us Magic skin Tócate la polla Joder Que mierda Más grande Infester Experimental Dame Lo que deje atrás ¿Qué deje atrás? Por si Reina de corazones Vale Queen of Hearts Me va a venir bien Para curarme Cuando lo necesite Vamos Pero Haber perdido Hoy Polifemus Me acaba de doler En el pecho Tío Tengo mis dudas De que vaya a ganar esto Vale ¿Quién sabe? Bueno 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 Bien 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 Palisita Nada Si que te has comido Está bugueado El tonto ese Está bugueadísimo El gilipollas All the spirit All the spirit Joder, ¿pero cuánto le voy a pegar, coño? ¡Au! Cerdo capitalista ¡Vamos! Se puede, ¿eh? Se puede ¡No! Dime, por favor, que el Brimstone desaparece Que no me voy a quedar con él siempre Porque estoy fucked No puedo pelear con el Brimstone, ¿eh? Es demasiado corto Por Dios No puedo No te puedo creer ¡Qué mala suerte, tío! No te creo ¡Qué mala suerte, tío! Joder, como si no estuviera tantas mil cosas En mi contra En esta run No puedo pelear a Melee, tío No puedo pelear a Melee, loco No puedo pelear a Melee, tío ¡Ah, gracias! ¡Ay station! ¡Ay, gracias! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! No muere Vale No me cambies, eh Por favor, no me cambies Gracias Coño Esto da un poquito de daño, eh Normalmente Vale 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 Mierda Hijo de la gran puta Estoy un toque Estoy muerto Estoy muerto sobre todo Porque en la fase En la que me van a caer cosas de arriba Me va a caer una random en la cabeza No me quedan bombas tampoco Vale Ahora me pueden caer de arriba Creo Creo que Esto sinto ¿Cuándo cambia de fase? En 3.000 era Vale No te frenes así Es un Flappy Bird, loco Madre, como me lo he pasado Scorch Contract Dios ¿Cómo me lo he pasado, tío? Es que cuando me han puesto el Brimstone a melee Dije, no, puede ser Liada tremenda Brutal, ¿eh? Déjate un puto like Nos vemos ¿Cómo me lo he pasado, tío? ¿Cómo me lo he pasado, tío? ¿Cómo me lo he pasado, tío? ¿Cómo me lo he pasado, tío?